Cuando la situación es difícil Buenas tardes socios Y toca buscar camello Agua, agua, limonada, tapico, chicles, mango, hichas, crispetas, agua, agua, gaseosa, limonada, tapico Hola, llame, le presento al choco ¿Qué, niño? ¿Está bien? Agua, agua, limonada, tapico, chicles, agua, agua, limonada, tapico, chicles, agua, agua, limonada, tapico, compras puertas, pico Yo, niña Rápido y ocioso Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé Se meten conmigo y le saco la gilet ¿La qué? La gilet ¿Qué nos va a pasar, pues? ¡Ay! ¡Uy, quieto, mañeño! ¡Uff! No, ¿sabes qué? Para mí el chévit así ¡Ay, me cago en el chévete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me voy a decir como embolatado, mijo, parce Voy para Río Triste ¿Por dónde esco? ¡Cala regional! Ya, vi, ya, vi, ya ¡Choco! ¿Verdad que te salió el pase en un paquete de chitos? ¡Sí, vos! ¿Y tu mamá le casó de tenis? ¡Ah, ah! ¡Voy tan bombe! ¡Guachis! ¡Mero que en este copio se están robando un mundo de cosas! No sé, unos radios, unas vainas así Y... ¡Acata! ¡Ay! ¡Tampo! ¡Eh! ¡Alo, alo! ¡Esculque, esculque! ¡Esculque, pues! ¡Eh! ¡Eh, velo, al radio! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, man! ¡Pilla! 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 ¡También me dijeron, no sé quién! ¡Que alguien está haciendo el paseo millonario! ¡Qué feo es! O sea, pues, ¿qué fue lo que te goleaste? ¡¿Qué?! ¡Pilla! ¡Traje una cuchita en el O.E.L.I.S. ¡E.L.I.S. ¡Licencias! ¡Bueno, no, con ellos! ¡Se me abrieron que se los carreran para el aeropuerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Traita lo que es que me hago con esa carrera! ¡Cojo palmas y derecho! ¡Cuando la traición se interpone! ¡Choco! ¡Este parche se calentó! ¡Choco! ¡A mí te quedaste comiendo merengón después del peaje! ¡Me tocó subirme para el aeropuerto solo! ¡Tareinta locas, hermano! ¡Tareinta locas a la carrera del aeropuerto! ¡Me dejaste morir! ¡No hagas eso que ni siquiera me guardaste merengón! ¡No, no me...! Y los jefes se la llevan toda. Reina, su ombliguito canta. ¿Quién dijo que no? ¡Masita! ¡Yo se lo estoy queriendo mucho! ¡Siempre podrás ser rápido y ocioso! ¿Vos vas para San Juan, sí o qué? ¿No viste el partido ayer? ¡Nacional Medellín! ¡4-0! ¡Cuatro goles, mijo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Tienes cara! ¡Sabes que no me gustan los torcillos! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Llega el poderoso! Coming soon in your neighborhood.